Te invito a dejar atrás tu día hasta ahora y empecemos con esta meditación de liberación emocional para crear calma digestiva, hecha especialmente para personas que sufren de problemas digestivos. Primero de todo, llega a la guía ahora. Empieza a respirar profundamente, algo que tal vez no hayas hecho durante el día. Tendemos a respirar más corto, pero ahora respira hacia abajo y al inhalar extiendes tu abdomen si puedes. Y al exhalar se retrae, practica esto algunas veces. Y siente tu cuerpo, ¿cómo estás? ¿Hay una sensación de tensión en algún lugar? ¿Sientes tu corazón latiendo? ¿Está tranquilo? ¿Está acelerado? ¿Cómo se siente tu cabeza muy pesada o liviana? Queremos permitir lo que hay. Estamos aquí para permitir un espacio a tu cuerpo que exprese sus necesidades y nosotros escuchándolo para que se pueda liberar. Escuchando y permitiendo liberamos emociones. Así que observa qué sientes en las diferentes áreas de tu cuerpo. Empezamos en los pies. ¿Cómo se sienten? ¿Alguna tensión? ¿Tus piernas están tranquilas? ¿Se sienten pesadas? ¿Están pesadas? ¿Tú cadera y tu útero? ¿Hay alguna presión? ¿Todo está bien? ¿Y si llegas hacia tu zona abdominal, cómo está? Las sensaciones pueden ser tensión, presión, calor o tal vez hay calma. Observa lo que hay. Y vamos subiendo hacia tu tórax, tu pecho, cómo está la zona de tu corazón. Cómo late tu corazón es una expresión de cómo estás. Y ahora permitimos todo sin juzgar. Porque la salida de la atención es la aceptancia, dejando atrás el rechazo y permitiendo todo lo que hay. Siente tus hombros. Si hay tensión en tus hombros, trata de relajarlos conscientemente si están tensos. Tus brazos, ¿cómo están? ¿Están tranquilos? ¿Se pueden poner más cómodos? Y llegamos a tu cabeza. ¿Cómo la sientes? ¿Pesada? ¿Liviana? ¿Hay alguna tensión? Inhalamos profundamente a todo el cuerpo. Exhalamos y inhalamos, permitiendo todo lo que hay. Y mira las áreas de tensión. ¿Dónde sientes más tensión en tu cuerpo? ¿Dónde sientes más tensión en tu cuerpo? ¿Qué tensión en tu cuerpo? ¿Qué tensión te llama más la atención? Mírala. Y en vez de tratar que se vaya, permite observarla y que esté ahí. Que se exprese. Permite que se agranda, que se expande, tal vez incluso. Siempre queremos retraer. Pero, ¿qué pasa si permitimos que se expande? Solo quiere mostrarse para que la permitimos, para que se pueda liberar e ir. Tal vez, esta tensión quiere darte algún mensaje. Y seguimos inhalando hacia ahí. Inhalando hacia tu abdomen y extendiendo el abdomen. Ese abdomen que siempre queremos retraer, lo extendemos al inhalar y al exhalar retrae. Y esas tensiones que sientes, la ves en un color rojo. Y observa qué pasa cuando permites que se agranden las tensiones. Cuando las observas. Posiblemente primero se agrandan y después se quieren ir. Se quieren disolver. Pero no cuando nosotros los suprimimos. Siente que abres una puerta en la coronilla de tu cabeza. Abres un espacio por el que la tensión puede subir e irse cuando se haya mostrado lo suficiente. Cuando permites la tensión sin juzgarla y solamente la miras, se puede agrandar y subirse como un humo suave. Se puede salir por la coronilla de tu cabeza. Se puede salir por la coronilla de tu cabeza. Pero primero la miramos. Porque está ahí. Porque no hemos puesto atención. El resto de la tensión ahora se sube y se disuelve como un humo encima de la cabeza. Y ve si hay otras tensiones por ahí a las que no has puesto tanta atención. ¿Cómo se siente el área de tu pecho? Respira hacia ahí. Y ve si algo se quiere mostrar. Hay un calor, una vibración, una tensión. Tal vez incluso un dolor. Algo que se siente pesado. Ve si lo puedes mirar y expandir. Tú conscientemente tratas de agrandarlo para ver que se quiere mostrar en vez de solo suprimirlo. Que se vaya, que no se muestre. A ver que se quiere mostrar. Y a su ritmo, cuando esté lista la tensión, se puede hacer más liviano y subirse saliendo por tu cabeza. Dejando atrás un espacio rojo vacío, pero más liviano. Y sientes tu cabeza. ¿Hay una tensión en tu cabeza? Deja que se muestre. Deja que se expande. Permítela. Vela. Acepta que por una razón está ahí. Permite que sea grande ahora. Que se muestre con todo. Tal vez entregándote un mensaje. Inhala y exhala profundamente. Y cuando sea el momento, de a poco se sube y se disuelve como humo encima de tu cabeza. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. a este espacio que acabamos de crear que aún se puede sentir un poco delicado porque estaba tan lleno de tensión que ahora queremos llenar con algo sanador esta misma puerta que está abierta en la coronilla de tu cabeza ahora hace espacio para un vapor suave de color blanco azul que entra desde tu coronilla hacia tu cuerpo yéndose a las zonas que quedaron rojos vacíos de la tensión que hubo este vapor blanco azul trae auto amor confianza en la vida salud la certeza que todo es exactamente como tiene que ser que la vida te sostiene que todo tiene su razón este vapor cubre esos espacios vacíos que quedaron con la tensión que liberamos este vapor trae también el amor de tus seres queridos los que te celebran que te aman que te agradecen pero tu auto amor es lo que es más presente tu agradecimiento hacia la vida llena estos espacios tu bienestar y fuerza vital y ese vacío que quedó se cubre ahora por completo con el vapor con cada inhalación esta fuerza vital te rellena más agradeces te la llevas liberamos tensión y nos llenamos con amor y agradecimiento respira profundamente a tu zona abdominal llévate esta sensación de paz salud agradecimiento y empieza a respirar aún más profundamente empezando a mover tus manos tus pies rotando los hombros y ve si te sientes un poco más liviano ahora para llevar contigo esta paz a lo largo de tu día te invito a suscribirte al canal para más meditaciones y estoy feliz de acompañarte en tu proceso de sanación Música 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 Gracias por ver el video.